Tuluá FS, después de obtener un valioso punto de visita ante el Balboa, actual campeón de la Superliga de Microfútbol, se enfrentará a un duro rival como lo es Sureños Cauca FS. Bueno, ya lo que viene es la segunda fecha contra Sureños del Cauca. Probablemente el partido es el sábado. Yo creo que ahorita más tardecito tenemos la confirmación del partido. Un equipo ya con experiencia, un equipo muy aguerrido. Y yo creo que va a ser de vital ganar aquí contra Sureños el domingo. Yo creo que va a ser vital sacarle los dos puntos, hacer valer la localidad. Yo creo que Tuluá FS, de lo que lleva participando en este torneo de alto rendimiento, Tuluá ha sido una plaza bastante fuerte y que el equipo siempre ha hecho respetar. Entonces, espero un equipo que vayan a ir aquí a esperar, a cerrarse a mitad de cancha. Entonces, voy a empezar a trabajar sobre eso en esta semana y tratar de sacar el resultado el fin de semana. Un compromiso programado para iniciar a las 8 de la noche en el Coliseo Cubierto Benicio Echeverry, que se ha convertido en los últimos años en un fortín para el equipo de Tuluá FS. Yo creo que la daquilla va a ser en el mismo Coliseo. No va a haber preventa a todo el que quiera ir al Coliseo, que vaya al Coliseo, compre su boletica y entre. Es de vital importancia el apoyo de ustedes, ya que con ese recurso que recaudamos ahí en las entradas nos facilita para el viaje del próximo partido, que nos toca en Nariño, en Pasto Nariño. Entonces, y fuera de eso, en el juego, Tuluá siempre ha caracterizado el de guardia local, siempre con 6 jugadores, 5 en el campo y el número 6 que ha sido la afición. El costo de la entrada será de 5 mil pesos. Para ver un excelente compromiso Tuluá FS Sureños Cauca, el jugador número 6 será de vital ayuda para apoyar con su presencia. El jugador número 6 será de vitalidad.